La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Javier Vera, viceministro de minas, para hablar sobre este tema que ya preocupa a gran parte de la población. Las minas, la minería ilegal, las actividades de minería ilegal en Zaruma, y también otras provincias donde se registra este tipo de actividad, y ahora, bueno, se buscan soluciones. Buenas noches, ingeniero Vera, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda, bienvenido a Notimundo Estelar. Buenas noches, Fausto, ¿cómo están a todos los amigos que están escuchando? Buenas noches. Gracias, ingeniero. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegó hoy día? Una vez que el presidente de la república se ha reunido, bueno, hemos escuchado también parte de la responsabilidad que se le ha endosado al alcalde de Zaruma, pero hay conclusiones, hay propuestas, hay algo en concreto respecto de soluciones para evitar que esto siga ocurriendo y para solucionar lo que ya ha ocurrido. Bueno, sí, el presidente mencionó claramente que el gobierno del encuentro va a dar todo el apoyo para buscar las soluciones integrales al problema de los socavones. Sobre todo hay que indicar que los socavones son producto del colapso de unas cavernas que existen en el subsuelo y galerías a poca profundidad de la parte superior en Zaruma, ¿no? En el centro de Zaruma. Y los tres eventos que han existido, que es en la sala de Pizarro, en la calle Colón y en la Meculada en el año 2016-2017, no son coincidencias, todo sigue en un lineamiento de un tren de vetas que se llama Las Tres Reyes, donde hay bastantes minerales ricos en oro. Entonces, la extracción ilícita de estos minerales, pues, hace que los sableros, como se los llaman a los mineros ilegales en la zona, busquen estas vetas para extraer el mineral, pues, de forma ilegal y con prácticas y técnicas que no son las más adecuadas, causando así el colapso de las cavernas que se han creado. Ahora, sí, ministro, el alcalde de Zaruma, Jansi López, ha enviado un comunicado una vez que terminó esta reunión y él decía que con sorpresa y sin opción a réplica participó de esta reunión donde se le echa sobre sus hombros todo el problema de Zaruma. De hecho, todos conocemos que el problema tiene décadas en Zaruma. ¿Cómo se analiza la participación de las autoridades en este caso? Porque en su respuesta también ha dejado en claro el alcalde de Zaruma que la Agencia de Regulación y Control Minero tiene también parte de sus competencias el control del subsuelo. Bueno, aquí es importante mencionar que el gobierno del encuentro, como su nombre dice, desde el día cero, el día uno, que no fue el 16 de diciembre, sino el 15. El 15 de diciembre fue el socaón. Desde la noche ya estuvo ahí el personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, estuvo personal también de la Agencia de Regulación y Control, trabajando de la mano con el GAT de Zaruma. Hemos trabajado de la mano desde el día uno y justamente a través de esta cooperación entre el GAT de Zaruma con el gobierno es que hemos dado buenos resultados. Esto es un problema complejo, efectivamente, esto, la extracción de los minerales en Zaruma viene desde el año 1894 con la compañía privada Zapto. Luego viene con una... Ellos terminan alrededor del año 1942 y luego entre 1942 hasta 1980 se formó una empresa pública minera y a raíz de ya de los 80 ya comenzó la extracción ilegal de minerales en la parte superficial ya del subsuelo en Zaruma. Entonces, la idea aquí es justamente buscar soluciones a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo en conjunto, ¿verdad? A corto plazo es que ya estamos dando pasos concretos en la construcción de sistemas estructurales para poder estabilizar las paredes de socavón que se ha formado, que tiene un diámetro de 30 metros. Entonces, junto con el trabajo del cuerpo del ejército, el cuerpo del ejército, entró también a trabajar desde el primer día y de ahí en el subsuelo hemos estado haciendo estudios, investigaciones en el subsuelo para ver cómo están las cavernas y las galerías y poder construir tapones y luego inyectar con una metodología que es el uso de los relaves, que es el desperdicio del proceso del beneficio para sacar los minerales. Estas arenas limosas se las van a usar junto con cemento para poder dar solución y inyectar a estas cavernas. El presidente de la República ha dicho que el alcalde de Zaruma, Yancy López, debió asumir las responsabilidades legales para evitar acciones ilícitas de minería. ¿Qué responsabilidades debió asumir que no se han asumido? Porque Yancy López dice que en Fiscalía reposa desde el 2014 una denuncia y que tampoco ha sido promovida por autoridades de gobierno y en este caso también la Agencia de Regulación y Control Minero. Bueno, hemos encontrado bocaminas en casas, hemos hecho un estudio preliminar y hemos divisado 12, de las cuales el día de ayer hemos investigado 8 y de las 8 encontramos 7 bocaminas en las viviendas, dentro de las viviendas, en los patios, dentro de las casas. Y eso es competencia del GAP, ¿no? Otro tema que es muy importante que exacerba los problemas es el control de las aguas lluvias. Eso es un tema fundamental y crítico porque hay infiltraciones de las aguas en el subsuelo, estas infiltraciones hacen que se debilite el material que está debajo y se exacerbe o se genere con más rapidez las fallas en el techo de las cavernas. ¿Hay, como dice el alcalde de Saruma, una mafia a la que el Estado no ha logrado, no ha podido hacer frente? Bueno, es importante mencionar que el gobierno en el encuentro tiene 6 meses, 7 meses en esto y esto es un problema de 60 años, 60 o más años. Pero cuando asumieron el gobierno sabían que esto venía de décadas atrás, es decir, parte de las responsabilidades de un gobierno que asume saber qué es lo que tiene, cuáles son los problemas que tiene incluso, por más que fueran de décadas atrás. Hay un organismo que es el CECMI, que se encarga de la lucha contra la extracción ilegal de minerales que lo maneja el Ministerio del Gobierno. Han existido varias reuniones de coordinación justamente con estos eventos. La ministra Vela indicó claramente hoy día cuáles eran las acciones que se habían cometido y los detenidos y los enviados a procesos con la fiscalía. Entonces, todo se ha seguido en función de los procedimientos ya establecidos. Listo. ¿Cuál es el presupuesto que se estima podría necesitarse para la remediación, por lo menos los trabajos que se ha dicho durarán los primeros al menos 6 meses? Bueno, es una muy buena pregunta. Vamos a hacer un trabajo en lo que es remediación. Vamos a estabilizar el socavón y vamos a inyectar las cavernas y las galerías que tienen la zona de influencia de la calle Colón o en la calle Castro. Eso aproximadamente son como 100 metros, pero todo el trabajo de estabilizar para poder prevenir, como dijo el presidente, no solamente vamos a remediar, sino también a prevenir los posibles problemas que vengan a futuro, porque hay estudios y hay mapas del riesgo que esté muy probable que ciertas zonas también puedan ocurrir socavones. Entonces, en el primer tema, lo que usted menciona, aproximadamente el presupuesto anda en 3.5 millones. es un valor estimado porque todavía estamos cuantificando los tamaños de las cavernas. Es importante mencionar que se lo ha dicho y hemos creado un comité técnico itinerante donde hemos invitado a profesionales, a consultores especializados, zarumeños, la ESPOLA, la Universidad Central del Ecuador, la ESPE, peruanos, españoles, expertos, para conversar, porque hay algunos estudios hechos y todos coinciden de que en los primeros 80 metros no hay información. Y sobre todo que las galerías van cambiando con el tiempo, porque como hay extracción ilícita todavía, hay una bocamina y hay una galería que cambia de dimensión, es dinámico. Entonces, lo que se hizo en el 2017 ya está desactualizado en el 2021-2022. Pero no vamos a esperar que estén los estudios hechos, vamos a hacer las investigaciones en campo, los estudios, los análisis, para a la marcha hacemos las inyecciones. Es por eso que la solución a mediano plazo, que es toda la zona de la calle Gonzalo Pizarro, hasta el coliseo, no va a tomar su tiempo y el presupuesto va a depender mientras vamos encontrando cómo están las cavidades y las cavernas y los tamaños de ellas. Que seguramente se incrementará el presupuesto. Ahora, ministro, en las últimas horas han circulado, a través de redes sociales, imágenes de posibles actividades de minería ilegal que podrían estarse realizando aún en medio de esta emergencia. No sé si podemos poner las imágenes. Quisiera corroborar si en efecto esto ocurre en Zaruma, porque claro, si ocurran las imágenes, pueden ser imágenes anteriores. Nos han dicho las autoridades que está todo controlado. Ayer el alcalde decía que no existe ningún tipo de actividad de minería ilegal, de acuerdo a los reportes de la policía y fuerzas armadas que están a cargo de la seguridad en toda la zona. Pero esto podría estar ocurriendo todavía en Zaruma, en zonas incluso cercanas a la parte urbana. ¿Cómo garantizan ustedes que esto no siga ocurriendo? Porque hay algunas zonas incluso que seguramente no tienen registradas y tampoco puede estar todo el personal de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública desplegado. ¿Pero ocurre esto? Bueno, para que tenga una idea a su pregunta. El día martes que estuvimos, el subsecretario de minería industrial estuvo en la galería en el subsuelo haciendo el levantamiento geomecánico de las cavernas con los técnicos de la agencia, acompañado por las Fuerzas Armadas. Y ahí detectamos a unos pocos metros dentro de las galerías a cuatro personas que eran sableros, tres hombres y una mujer. Huyeron rápidamente, se escaparon por otras galerías. Entonces, es una zona complicada porque han hecho por todos lados galerías y chimeneas para poder meterse espacios bien pequeños reducidos. Entonces, lo cual quiere decir que todavía no se descarta que haya gente explotando minerales en zonas cercanas y van un poco detectando de acuerdo a lo que arman los operativos. Exactamente. Es muy complejo. Es común que eso brullere. Están por todos lados. Y la idea es justamente rellenar la zona donde están las cavernas y las galerías donde están las vetas. Estas zonas donde está el mineral. Al rellenarlo esto con un material cementante, ya va a ser imposible que esta gente pueda excavar y pueda hacer daño. Pero también rellenar todo es prácticamente imposible. Rellenar absolutamente todas las vetas y las galerías que existen en toda la zona. No, es que no se van a rellenar todas las galerías de Saruman. Se van a rellenar donde está la veta. Porque las bocaminas son como carreteras. Son carreteras que van hacia un punto específico. Es como que usted coge el carro y se va al centro comercial. Vamos a cerrar los accesos al centro comercial. Es decir, vamos a rellenar todos esos huecos donde está la minería. Donde está el mineral. El resto que están por todos lados donde no tenemos control y como usted bien dice, es una cantidad muy grande. No se va a rellenar porque nos interesa que no tengan el acceso, que se tapen todas esas zonas donde van a tener que converger todas estas galerías hasta estas zonas ricas de minerales. Gracias, ministro. No quiero dejar de preguntarle también lo que ocurre en otras provincias del país. Por ejemplo, Morona, Santiago, Napo, Inbabura. También hay registro de minería ilegal. Hace pocas horas circulaba en redes sociales también actividad de minería en una de las zonas de la provincia de Morona, Santiago. También de la provincia de Napo. Son lugares donde ha llegado inclusive maquinaria pesada. ¿Qué van a hacer con eso? Porque ahí también hay, eventualmente, y eso se conoce, ha sido público, complicidad de gente de la comunidad que vive de esta actividad. Pero, ¿cómo se puede controlar o evitar o frenar este tipo de actividad de minería ilegal? Son varias provincias que están involucradas en esto. Inbabura, por ejemplo, también es otro tema que está pendiente. Bueno, primero, la foto de Napo es muy antigua. No es reciente la que... Pero hay actividad reciente también en Morona, Santiago. Esa no es antigua. Sí. O sea, a ver, esto no es un problema local, ¿no? Esto es un problema que mientras la onza de oro cueste 1.700 y pico de dólares, va a ser atractivo para las personas de extraer, pues, ilegalmente estos minerales. Entonces, la única forma de compartir esta minería ilegal es dándole oportunidades a la minería ilegal, ¿verdad? Porque es la que se hacen los controles más exigentes, cumplen con estándares ambientales, etc. Entonces, esto es un trabajo continuo. De hecho, hay operativos bastantes intensos, de hecho, en el 2021, que lo hizo la Agencia de Regulación y Control, que es el ente encargado en territorio de hacer los controles, pero el campo de acción es bien amplio. Estamos trabajando en sistemas tecnológicos para poder ser más eficientes porque la cantidad de personal para poder entrar con todos los frentes es muy grande. Y lo que estamos viendo nosotros ahorita es justamente tecnologías para esa foto que está ahí es una foto antigua. Ah, esa es antigua, la que circuló ayer en redes sociales. Exactamente. Ya, perfecto. En Morona, Santiago, sin embargo, como le comentaba, en Morona, Santiago, en una de las concesiones mineras, había ya minería ilegal presente antes de que siquiera se autorice la explotación de minerales a la concesionaria. Entonces, esos son problemas que de alguna forma tienen que irse resolviendo, pero hay una política, me imagino yo, para enfrentar esto. Bueno, en primer lugar, todo está apoyado, anclado con el decreto 151 que le emitió el señor presidente en el mes de agosto. Por eso, son las políticas mineras en el cual indica claramente la lucha para poder erradicar la extracción ilícita de minerales. Para eso está creado el CECMI, que es una comisión especializada para la lucha de la extracción ilegal que está a cargo el Ministerio de Gobierno. Esto es un trabajo coordinado con la Agencia de Revolución y Control, la policía y la fiscalía, inclusive en ciertos momentos las Fuerzas Armadas. Hay, han habido operativos, de hecho, en Ponce Enríquez también hubo operativos, pero estamos trabajando contra organizaciones bastante grandes donde hay bastante flujo de dinero porque no es que simplemente son personas que están con pico y pala, sino hay retroexcavadoras que cuestan mucho dinero, que son financiadas por entes que inclusive hay sectores de mafia en el sector. Tal como lo reconocen las autoridades. Ingeniero Vera, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido el ingeniero Javier Vera, viceministro de Minas, hablando sobre la crisis en Saruma y también otros problemas que se registran a nivel nacional respecto de la minería ilegal, un problema que deberá ser enfrentado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.